Ajá. Fíjate que aquí entonces el punto sería es que yo soy mi mejor recurso. Entonces, desde eso, como yo soy, sí, yo soy mi mejor recurso, de allí yo puedo decir que el estar conmigo es un gran espacio, es una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque es el lugar o es el espacio donde yo voy a poder mirarme, encontrarme, sentirme, ¿sí? Es donde se abre el mundo de posibilidades. Es donde voy a encontrar muchas posibilidades. Claro, pero partiendo de mí. Entonces, si yo me hago mi propio, si yo estoy conmigo, voy a poder incluso poder estar bien con otros. Voy a poder sentir del disfrute y disfrutar y ser placentero el momento en que puedo danzar o el que puedo estar con otros. Entonces, es justamente ese, desde donde que yo pueda valorar ese espacio conmigo, ese momento, esa que es importante y vital, pues, el yo poder conocerme. Y desde eso, en cualquiera de las situaciones en las que yo me pueda sentir identificada, que yo viva mis momentos con la soledad, desde las que hoy hemos podido regalar, desde cualquiera de estas cuatro miradas, que justamente yo hoy pueda decir, este, estando, en cual me pueda yo sentir ubicada. Es poder yo darle una mirada, una, concientizar que el estar conmigo misma, de que yo soy mi mejor compañía, pues. O sea, mi compañía es única, necesaria, indispensable, porque es la que me va a dar el permiso o el espacio para poder enrumbarme, para poder enfocar objetivos, para poder rediseñarme, porque si estoy realizando algo y por X razones puedo estar desviada o puedo estar no dando con mi objetivo, pues, ¿cómo me puedo replantear? En ese espacio, yo voy a poder co-crear todo eso. Y... 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 Y el mejor recurso. Y además, este, cuando la soledad se asome, lo mejor es buscar ayuda. Y si no sé salir de allí, es buscar ayuda. A veces necesitamos encontrarnos con otros, sea psicólogo, sea coach, sea un amigo. Que me ayude a ver otra mirada, pero la soledad no es para instalarla, la soledad es para tomar un té, un café, pasar una tarde con ella. Pero no, que se instale. No abrirle una habitación, ponerle una cama y decirle, bienvenida. Y estás aquí y si quieres no pagas alquiler, porque la soledad no paga alquiler. Sí, cuando llega y se instala y ahí se perpetúa. No, la verdad es lograr danzar. Y es eso. Y totalmente. Y así como nosotros, o sea, nosotras que nos enfocamos en ayudar al otro ser humano a encontrar opciones, están las posibilidades y están las puertas abiertas, pues. Al menos contigo, Jessy, que confío plenamente en ti y en el trabajo que haces, así como conmigo. Quien desee estar presente y quien le esté tocando la puerta a la soledad, o ya le han abierto la habitación y se ha instalado, refrescar, hacer una mirada y tener otra visión, va a ser súper, súper placentero y van a ver qué lindo es pasearse por la soledad, aprender a estar con uno y luego salir al mundo, que el mundo está para salir y para comérselo, a pesar de todas las cosas que tiene, tanto de su lado de luz como de su lado de oscuridad. Y para mí fue un placer, de verdad. Sí, para mí también ha sido un placer, de verdad que sí, este espacio contigo, con danzar, que teníamos tiempo, que no compartíamos espacios juntas, porque pues bueno, migraste después para Uruguay, que abriendo, buscando nuevos horizontes y abriendo nuevas posibilidades, pues de alguna forma este espacio nos ha servido para recordar viejos momentos, volver a reírnos mientras trabajamos, con anécdotas. De verdad que ha sido todo un honor, un placer compartir contigo este espacio, mi Raiza. De verdad que honrado y agradecido por haber aceptado y por haber construido este tema. Y ahorita soy fan tuya, te sigo en tus talleres, me encantan los talleres que estás haciendo y cómo te estás moviendo. De veras que la soledad te tocó la puerta y te sacó al mundo y eso me encanta. Porque tú eres para mí un ejemplo de este tema, tú eres un ejemplo para mí de este tema. O sea, la soledad tocó tu puerta y hay que ver allí cómo la tocó. Pero el resurgir y las opciones que conseguiste, me encantan los talleres, me encanta lo que estás haciendo y el canal que tienes y las cosas que te estás reinventando día a día, me encanta. Y bueno, soy una de tus fans y soy una de tus grandes seguidoras. Ay, gracias amiga, tan bella, gracias. Sí, gracias a ti, gracias a cada uno de los que estuvieron con nosotros en este espacio. Si bien es cierto, pues ahorita que he comenzado, he comenzado en compañía, en la Ruta del Despertar, con Emanuela Salkman, justamente estamos sacando, llevando todo el material o todos nuestros talleres a este mundo online, en una plataforma que también nació en esta época, como lo es con Quirón. Y bueno, la verdad es que ahí tienen un mundo espectacular para ofrecerles, o tenemos para ofrecerles, de una forma de seguir creciendo, de seguirnos mirando, de seguir construyendo, descubriéndonos. Y bueno, justamente si están por nuestras redes, o por lo menos en arroba jesebocameus, allí ustedes van a encontrar, y tanto por Instagram como por Facebook, información de todo lo que nos hemos estado montando, en todos estos avances. Tanto el programa como los talleres, con esta nueva modalidad, y pues también que saben, y está abierto, las consultas online, el asesoramiento, que no duden, estoy al servicio de ustedes, tal cual como sé que también Raisa en estos espacios, nos estamos brindando y dando. Sí, y ahí están, estoy a la orden, y para lo que ustedes necesiten, ahí voy a estar. Y bueno, fue un placer, de verdad, y muchísimas gracias por esta hermosura de audiencia que tuvimos. Sí, encantadísima. Gracias, mi Raisa, gracias a cada uno. Bueno, besos para todos, y los espero en 15 días en el próximo live. Que en el próximo live voy a estar al lado de una compañera también maravillosa, como lo es Keiber Franco. Este, y vamos, y nuestro tema próximo, que tiene que ver, o está relacionado, con la danza, la danza sexual. Entonces, va a estar... Ay, este para ahuyentar, la soledad está muy bueno. Con ese, toca la soledad, lo ponemos a danzar, y nos vamos. Entonces, gracias. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Los amo a todos. Te amo, mi Raisa. Estamos en... Igual, mi amor. Hasta la próxima. Chao. Chao. Ay, mira a Jorge ahí también.